La División Drogas Peligrosas Salta nuevamente estuvo trabajando, esta vez en Villa San Antonio. La División Drogas La División Drogas Peligrosas Salta nuevamente estuvo trabajando, esta vez en Villa San Antonio. La División Drogas Peligrosas Salta nuevamente estuvo trabajando, esta vez en Villa San Antonio. La División Drogas Peligrosas Salta nuevamente estuvo trabajando, esta vez en Villa San Antonio. La División Drogas Peligrosas Salta nuevamente estuvo trabajando, esta vez en Villa San Antonio. Estamos en la zona del Bajo Chico, es una bosca de expendio más, en donde el policía de la provincia procede a anularla, a clausurarla. En este lugar se efectuaba la venta de pasta base de cocaína en la modalidad de las denominadas pipas opacos, como comúnmente se las suele denominar. Una, dos, tres, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno. Se secuestró una cantidad importante de dosis de sustancia, logrando de esta manera, como dije anteriormente, cerrar una boca más de expendio, en donde esta gente sin escrúpulo se encontraría comercializando dicho estupefaciente a eventuales compradores que vienen de distintas zonas. Asimismo, para que proceda a la detención del o de los eventuales responsables, quienes quedarán en carácter de incomunicado a disposición de este tribunal. Cabe mencionar que es una zona para policía, una zona de alto riesgo, en donde no solamente las personas vienen a adquirir sustancias, sino también aprovechándose de la oscuridad y la marginalidad de la zona, cometen otro tipo de actos delictivos, como ser este delito contra la propiedad. ¡Gracias!